En la asamblea de presidentes de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol aprobaron que en la próxima temporada se juegue con 6 extranjeros. En dicha reunión también se presentaron adelantos de las propuestas hechas por los empresarios de Chetumal, Quintana Roo, León, Guanajuato y Mazatlán, Sinaloa, quienes son los interesados de tener un equipo en este circuito en caso de que la Liga Mexicana de Béisbol apruebe la expansión en el 2016. Cabe mencionar que esto se llevó a cabo en el marco de las reuniones invernales que en esta ocasión se realizó en San Diego, California. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.